Y ya, le he dado un regalo a mi padre, a mi abelme, y porque es su cumpleaños, cartero, su cumpleaños, feliz. Cumpleaños. Cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz. María, castaña calentita, así es María, así es. A que fue tonto, a marita, a que fue tonto. Tu negro, ¿qué ha tenido que ser valida? Sería, sería. Bueno negro, yo te lo advierto, que si no me voy a tener que cagar en todo tu... Castaña calentita, castaña calentita. Te quiero dejar de dar tanto si yo, delante de tanta gente, que parece por mi madre, la megafonía del continente. ¿Te quieres cañar, negro? Que le me ha pescado en tu coñado del rojo. Yo... En tu bistro, ¿en qué trabajas? A mí me llaman el bistro, el bistro de la pradera, y comiendo chaca caña, a mí me entran cagalera. ¿En tu bistro, en qué trabajas? Yo soy mercenario. Pues habrá participado en muchas guerras. No, yo soy mercenario, porque tengo una mercería en la puerta de tierra. Pues ya me he superado, estudiando en la universidad. ¿En qué rama? ¿Sería inmundo? De rama nada, de un cupid, igual que todo el mundo. Hay que ver, usted, que también no ha comprado nadie, de que estamos castados. Estoy parado, joder, estoy parado. Eso, eso, merito. Comprale un cuello a tu mujer, que está en oferta. Comprale un cuello, ¿eh? No ven que yo la llevo suelta. Para que vea que así rencoroso, es un regalo. Pero esto, ¿qué es lo pedazo de tostó? Lo que tú querías, María, un abrigo de visión. ¿Qué, Pepe? ¿No fumamos un negro? ¿Por qué no te fuma tu puño de la madre? ¡Pero! Que también me encanta. Bien, pero un poco de racismo. ¿Por qué? Porque el otro día fui al cine y me echaron por comer palomitas. Pues que yo le veo una cosa tan extraña. Se va a la chao, ¿eh? Si te estaba comiendo las palomitas de la Plaza España. ¡Pepe! ¿Por qué estoy en donde a poner una arpeñerita de toro? Usted muy bien sabe que está aquí no excelente. ¿Por qué no pregunta? Es que a mí me gusta mucho la arpeñada de Pepe. Uy, perdón, bambino, de toro. Pues pensemos. Que yo soy de toro, pero no. Pepe, que van a vencer a la gente de ti. A mí me da igual. Por aquí me entra y por aquí me sale. Me voy, abecino. María, compruebe las castanas, que están de oferta. ¡Negro, los maderos, negros! ¡Hola, coche, negro, los maderos! Bueno, bonito, boraco. Bueno, bonito, boraco. ¡No, ya, no, ya, no, ya! ¡No, ya! ¡Vámonos al adentro! ¡No, María, que se están calentando ya! ¡Vámonos al adentro! ¡Vámonos al adentro! Bueno, ya, pero él quiere más libros. ¡A ti hago un saludo de sal! ¡A vengármela! ¿Cómo es que es la salud? Es una buena clínica, pero cuesta un poco cara, ¿no? ¡A ti la soledad! Es una buena señora, pero la viga de distón que tiene no se lo puede permitir con el sueldo de su marido. ¿Sabe usted por qué se llama el viento de levante? Sí, porque levanta piedra, me llamo, levanta cuarta, levanta dinero, levanta mi padre, que está trabajando en el peñón. La vida es sube de la vida por el dinero. Todo es tan chiquito. ¿Sabes cómo canta? Todo es niño. Todo es chiquitico, todos los chimas lo podrán encontrar en esta gran enciclopedia. Amaya, la que no raya, cuatro páginas, un y dos. Hasta luego. ¡No te vayas, torpedo! ¿Usted sabe quién es el señor Teribro? ¿Quién es el que se acuesta con el filtro de su mueve mientras que usted está aquí vendiendo libros? María, cómprame las castañas. ¡No lo vengo! ¡O no, María! ¡Ese viejo hacho de kiosco! ¡No, Lucas! ¡Esoyate! ¡Que me como! ¡Me como todo esto! ¡Mamela un poco ya, malaje! ¡Que te van a quemar ya! ¡Dale menos que andrés! ¡Tú él a la llevas, Pepe! ¡Tú él a la llevas! ¡Voy a ver a cómo mi mujer le pone falta! ¡María, te quiero! ¡María, te quiero! ¡María, te quiero! Este es mi Pepe y a pesar de que venga borracho me quiere y lo demás son habladurías Está hablando y yo estoy hablando con la botella de tía María Pepe, ¿por qué no te gasto una canción para alegrarnos la fiesta? ¡A ver! me duele el corazón de quererte tanto me duele el corazón de quererte tanto me duele el corazón de quererte tanto y a mí me duele el corazón de que estarte esperando Y a mí me duele el todo de estarte esperando, y a mí me duele el todo de estarte esperando. Pepe, se acabó. ¿Por qué? Recuerdo la de costa que prometiste, recuerdo aquel chalet que me dijiste. Y lo único que tengo un puesto es la catedral, pa' que le hice yo caso a este subnormal. Soñaba que tú eras mi universo, soñaba que saldrías en los sucesos, contigo yo perdía la paciencia, contigo solo estaba ahí con la herencia. Pero te vas a oír, porque la herencia es pa' mi estola, pa' aquí se va a quedar, ahí con el puesto de la mongola. Bueno, bueno, yo también le voy a dar un regalo de mi suegra. Yo también le voy a dar un regalo de mi suegra. De la misma, ¿eh? ¡Cuídalo! ¡Estaba! 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 ¡'s! ¡Estaba! 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 Antes de comenzar, yo les voy a hacer un regalito a la madre de mi compi. ¡Vámonos, negros! ¡Va! ¡Hablo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mariquita, 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 yo tengo un vecino que es mariquita, 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 que pesado es. Cuando me levanto ya se oye al mariquita, que está confiando con mi pesita escandita. Ay, 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 me iré a moquear y ya verás dónde va el mariquita. Mariquita, 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 que altura tengo ya del mariquita, 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 te la va a ganar. Todo el mundo corriendo va detrás del marico y como loco al escortar el tiburón se le cortó el tiburón. Se le cortó al maricón el tiburón. Se le cortó el tiburón. Se le cortó al maricón el tiburón. Y yo, ¿esto qué es? ¿A quién se lo mando? Mándasela a hablar del diario de Cádiz, que seguro que nos están criticando. Y yo, no te metas con esta gente, que seguro que de nosotros nos han criticado un montón. A mí me da igual, si yo me compro el Cádiz, por nación. ¿Tú por qué te compro esos diarios? Porque son más chulos. No pichas, porque me despinta menos cuando me limpio el culo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ese parco! ¡Qué bonito de verdad! ¡Rebozando la mochila! ¡Ay, cuando llega el carnaval! ¡Jurado! Tú que estás ahí arriba y te comes todas las gambas, ¡lánzame una entera! ¡No me lance la cácara! ¡Eso, eso, merito! ¡No me lance la cácara! ¡Y le lance lo que sea largo! ¡Que si no, se me va a poner los diste largos! ¡Y me vio para encerronarte! Pues yo le daría jurado, un mojón. ¡Joder, le daría jurado, un mojón! ¡Y ya! ¡Que no me han descalificado! A este jurado no, al del año bastado, que no nos pasa a la final. ¿Y a ti qué te gustaría ver, eh? ¿A mí? Quisiera ver al Fari en Merropley y a Roldán metido en Alcatraz. Quisiera ver a Pamela Anderson ya, para poder cogerle todo el jar. Quisiera ver a la hermana de Jesulín, antes de la porno del Canal Plus, para que todos los alíos que la vieran se le iban a quitar el apetito sexual. ¡Esto, esto! ¡Que quiten tantos textos! ¿Qué está hablando, María? Si también te gusta eso. No meterse con María, que cuando yo me casé con ella, era la más recatada del pueblo. No me digas que llegaste bien en estos momentos. No va a ser la más recatada, si todo el mundo se la cató dos veces en el pueblo. Y además, fuiste a hacer las pruebas de porno chacha. Yo, a la María fue a hacer las pruebas de porno chacha. Y con lo fea que es, las guías se abrieron a raya. Su marido entró y todo lo partió en menos de un minuto. ¡Ay, qué tío tan bruto! Con lo feo que es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos, María, para el puerto a vender. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Con esa cara no te quieren ni ver. Uy, 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 mi gato no hace mia, mia, mia. Uy, 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 mi gato no bebe leche. Uy, 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 mi gato no araña. Uy, 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 mi gato no hace pipí de noche. ¡Es que tu gato es el gato de un coche! Y yo, ¿te da cuenta que todas las niñas de Cádiz se han vuelto pijas? ¡Hay que ver, eh! ¡Hay que ver! Hay que ver, hay que ver, el choy más solo que la una. Porque todas las niñas que paran en Cádiz van a la laguna. Ahora se compran la ropa en Sara o en Callito. Si tú siempre la has comprado los lunes en el criolito. Y lo peor que le pasa cuando llega la noche. Como esta león de casa, tiene que me ha dejado un coche. Y su madre dice, no vea que amargura. Como siga este gato, yo ya me estoy viendo, hay en cortadura. La moto estropeada, a 20 grado está muy cari. Me voy para Caleta, que de mi suegra estoy hasta aquí. Andando voy por los calleones, mis hijos ya me tienen que hasta los cojones. Iba por Casatino y ya me tenían hasta aquí. Me voy a, aquí se vaya a quedar. Me voy a, aquí se vaya a quedar. Pepe, ¿por qué te vas? Porque este es mi malo, mi malo, mi malo. Sí, sí, pero antes de irnos, esta mujer que está ahí no se va a quedar con los regalos. A ver, a ver, a ver, a ver. Que se muera lo feo, que se muera lo feo. Que no quede ninguno, 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 ninguno de feo. Que se muera lo feo. Como Dios más, yo más veneroso, me voy a quedar con los puestos y con la rencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!